Grupo Oro presentan Estatal de Asuntos Internacionales y Apoyo a Migrantes en el Estado de Puebla son cambios radicales con respecto a lo que se venía haciendo el año pasado las Casas Puebla por ejemplo y la comisión que existía de la Oficina del Alto Comisionado de Migrantes recibió un presupuesto de 15 millones de pesos de los cuales supuestamente 9 millones fueron para las Casas Puebla Nueva York, Los Ángeles, Houston, Madrid pero todo este recurso se les entregó por ramo 4 mil subsidios las personas que lo recibieron en los Estados Unidos y demás no son servidores públicos es un recurso que por subsidio no es auditable y por lo mismo no había una estandarización del trabajo ahora por ley por ejemplo, todas las personas que atiendan todas estas Casas Puebla serán servidores públicos del Estado de Puebla sujetos a la ley de responsabilidades esto es importantísimo para que no haya abuso o dolo en la atención a nuestros conciudadanos que tienen tantos problemas o necesidades por otro lado también pues serán por los capítulos adecuados para que estén sujetos al análisis, al escrutinio y por ejemplo ahora por ley el propio Ejecutivo del Estado tiene la obligación de pagar el traslado de los cuerpos de nuestros con nacionales que fallecen allá hasta sus lugares de origen antes lo hacían discrecionalmente algunos apoyaban el 100% otros el 50% otros el 25% o decían que apoyaban y veto a saber hoy es por ley y hay una diferencia radical hay una visión no sólo reactiva en cuanto a tener los problemas sino una visión proactiva para coadyuvar en la promoción de inversiones para coadyuvar pues toda la relación a nivel internacional hay perfiles importantes para poder participar en esta situación por ejemplo el ex subsecretario de Relaciones Exteriores Miguel Jaquim que ha asesorado este proceso de elaboración de esta iniciativa de ley me parece que es un perfil bastante interesante para poder participar al frente de esta coordinación estatal ojalá el gobernador así lo valore porque es una persona muy abierta muy capaz con mucha experiencia y bueno pues estamos en ese trabajo hay temas de agenda pendientes por ejemplo en la reforma electoral que ya estamos trabajando o empezando a analizar en el Congreso de manera unida tenemos temas pendientes como el voto de los poblanos en el extranjero para elecciones locales ese es un tema que nos parece de la mayor relevancia incluso también analizar figuras como la del diputado migrante que pudiera ser aparte de los los plurinominales a lo mejor pues que cada partido registre una propuesta de diputado migrante y como en Zacatecas que los partidos con el mayor número de votos el primero y el segundo lugar pueda entrar como plurinominal la propuesta de diputado migrante son muchos de los temas que queremos atender no solo en Estados Unidos sino también impulsar muy duro el programa 3x1 ayer estuvo con nosotros según el subsecretario de relaciones exteriores Rubén Beltrán en activo y él nos señalaba que lamentablemente el gobierno del estado en la administración anterior del gobernador Marín no atendió a los migrantes no se preocupó por signar convenios con el gobierno federal para poder atrecer recursos del programa 3x1 y bueno pues nos conminaba nos felicitaba por este esfuerzo que estamos teniendo como congreso el propio ejecutivo por su lado y pues nos conminaba a poder trabajar mucho estamos previendo a finales de mes hacer presencia en Nueva York también el próximo mes en Los Ángeles para poder pues hablar con los paisanos con los poblanos pero con los verdaderos paisanos los que de veras le meten el tema de la economía los que mandan dólares a Puebla los que mantienen vigente y viva bueno pues muchas regiones del estado de Puebla no aquellos que ya se acomodaron y que pues solamente se aparecen en tiempos de elecciones con toda franqueza exactamente exactamente hay estados como Zacatecas como Jalisco como Guanajuato que en los cuales se ha estimulado la confianza y la participación y hay una gran participación de los paisanos oriundos de esos estados en los propios clubes una participación nutrida como bien lo ha señalado el caso de Puebla no era así era de gente que lamentablemente usufructuaba ese tipo de relaciones y hoy lo que pretendemos es estimular que haya una gran participación y que no solamente atendamos de manera reactiva sino que podamos de manera proactiva pues incidir en mejorar las condiciones de vida de las localidades de origen para que quien migre lo haga por gusto no por necesidad y que las familias puedan estar unidas no separadas de acuerdo pues diputado te agradezco mucho y estamos en comunicación permanente ojalá que rescaten esa parte tan importante y a veces hasta tan lastimosa de nuestros migrantes que pues se van a la pesadilla hoy más que nunca pesadilla me estaba platicando un amigo ayer que llegando a las terminales aéreas en la Unión Americana los están pues cuestionando les están interrogando agentes especiales de los Estados Unidos para preguntarles si saben algo si conocen de las noticias por la muerte de uno de estos agentes de aduanas de la Unión Americana o sea se está recrudeciendo en mucho la seguridad producto claro de este ataque a agentes de otro país en territorio nacional en fin y bueno pues eso la sufren nuestros migrantes la padecen así es esto fue una producción de Grupo Oro